Si yo le preguntara a usted quién es usted en esta noche o si yo preguntara de esta manera, si preguntara cuántos de los que están ahí saben quiénes son ustedes la gente diría amén yo le voy a esta noche a presentar a ustedes por la Biblia que mucha gente no saben quiénes son si usted me puede decir mi nombre es Pedro o Peter o Julia o Lupe usted puede saber su nombre, puede saber dónde usted vive y posiblemente no sepa quién es usted pero en esta noche vamos a aprender aleluya lo que somos y quién verdaderamente eres tú porque cuando tú sabes quién tú eres aleluya el diablo tiene que aprender a respetar al ser humano abasana mía hoy en día se ha levantado una de predicadores neófitos faltos entendimientos que no estudian la Biblia ni siquiera se atreven a pisar un instituto porque dicen no abre la boca que yo te la llenaré si no estudia la palabra se la va a llenar de mosca porque la Biblia hay que escudriñarla y estudiarla y no quiere decir con eso que yo estoy enviando un instituto porque yo siempre, yo estudié y me gradué gracias al Señor de un instituto y un cementerio bíblico, un seminario, perdón pero aquí está mal soy, está aquí usted puede estudiar, estudie y si no puede estudiar cómase ese rollo métase a la Biblia que el Espíritu Santo nos enseña y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe ¿cuántos adoran al Señor? pero muchos predicadores que andan por ahí y cuando vienen a predicar el Evangelio en vez de hablar de la Biblia empiezan a insultar a la gente hay una forma y es de exhortar pero no de insultar y yo he escuchado predicadores diciéndole al pueblo estufas viejas oye como el pueblo se goza porque cuando usted no sabe quién es usted usted le dice amén a cualquier cosa ¿cuántos adoran al Señor? la gente diciendo amén, amén a cualquier cosa y hermanos ustedes son estufas viejas y la gente amén y hermanos por allá hubo uno y dice ¿sabe lo que dijo? dijo aquí lo que hay es un montón de estúpidos y había un varón que decía sigue hablando Señor es más, yo le voy a decir más hay hermanos y hermanas que se paran al frente y como no saben quiénes son dicen yo hermano yo soy un trapo de inmundicia si supiera lo que es un trapo de inmundicia ni lo diría hay otros que dicen yo soy un gusano mire yo le voy a decir una cosa yo no soy ni gusano ni estufa vieja ni estrapo de inmundicia ni necio la Biblia dice quién soy yo la Biblia dice quién eres tú la Biblia dice que antes no éramos pueblo pero que ahora somos pueblo hemos venido a ser nación santa real sacerdocio pueblo adquirido por Dios alabanza Señor a mí no me compraron en el free market a usted no lo compraron aleluya en Keymark a usted lo compraron en la cruz del Calvario que fue la historia está registrado en la Biblia pastos adores a Dios estufa vieja no sacerdote de Dios gusano que David se sintió como un gusano eso fue David que se sintió como un gusano sin Dios trapo de inmundicia la Biblia no dice que somos trapo de inmundicia la Biblia dice que el hombre sin Dios justificándose como trapo de inmundicia que la justificación dice la Biblia pero nosotros aleluya nos justificamos a través de Cristo Jesús a través de Jesucristo que pagó el precio y murió en la cruz del Calvario alabanza ¿quién más dice la Biblia? acerque a nosotros en Génesis la creación del hombre cuando Dios va a crear al hombre ¿sabe lo que hizo? aleluya lo creó a su propia imagen y semejanza agarró la nariz de Jesús y se la puso al hombre agarró la boca de Cristo y se la puso al hombre agarró la mente de Cristo y se la puso al hombre aleluya imagen y semejanza de Dios alabanza al Señor alabanza al Señor quiere decir que nos parecemos a Él y una persona que sabe que se parece a Dios cuando viene el diablo a jugar con Él usted se le para firme y la persona ve el rostro de Dios en usted aleluya y el diablo respeta el rostro de Dios el rostro de Dios el diablo lo respeta ¿qué más dice la Biblia? Salmo 8, versos 4, 5 y 6 ¿quién es el hombre? para que tenga de él memoria el hijo del hombre para que le visite después dice le visite un poco menor que los ángeles en el original griego dice ¿quién es el hombre? para que tenga de él memoria el hijo del hombre para que lo visite y sigue diciéndole el griego original le has hecho un poco menor que Elohim y Elohim quiere decir Dios avanza aquí malay ¿qué más dice la Biblia? la Biblia dice que somos la gloria de Dios en la tierra gente dice pero Dios no comparte su gloria con nadie conmigo la compartió con los creyentes aleluya Dios no comparte la gloria con los borrachos Dios no comparte la gloria con los impíos Dios no comparte la gloria con los de afuera porque no es legal darle pan de los hijos de los perrillos pero aleluya los hijos de Dios son coherederos de las bendiciones de Dios pruébame por la Biblia pruébame donde Dios comparte la gloria con el hombre bueno evangelio según San Juan Cristo empezó a orar por los discípulos y mientras Cristo oraba dijo estas palabras padre la gloria que recibí de ti se la he dado a ellos aleluya se la he dado a ellos la gloria que me diste la gloria que recibí se la he pasado a ellos para que ellos sean uno y el mundo entienda que como tú y yo somos uno ellos también sean uno cuando no sabemos quiénes somos lo que somos y dónde estamos el diablo juega con nosotros hay muchas formas el diablo juega con la gente creando orgullo creando vanagloria hubo un momento en el ministerio Dios me levantó tanto y tanto y tanto y tanto Dios por un lado y los hombres por otro levantando también el problema es si dejaran que Dios levantara a uno ¿cuántos adoran el Señor? tú sabes lo que es Dios levantando a uno y los hombres también ayudando a Dios llega el momento en que el hombre se olvida de Dios y para olvidarse de Dios no hay quien sea pecal dentro del evangelio te puedes olvidar de Dios ¿cuántos adoran al Señor? llegó un momento mi hermano que yo tenía ocho guardaespaldas conmigo en las campañas tenían que sacarme de los carros y llevarme a un lugar encerrado y ahí esperar a predicar y ocho guardaespaldas me sacaban para atrás nadie podía tocarme nadie podía hablar conmigo campañas de treinta cuarenta mil personas nadie me podía hablar yo iba a predicar a una iglesia así tenía que ser miles y miles de personas hasta que en una noche recuerdo yo la gente hablaba tanto de esto de la cruz oye que el ego el ego se sube y es un peligro tenga cuidado cada vez que una persona le echa el brazo como Dios te usa reprenda al diablo por dentro jeje hello usted no diga nada pero por dentro reprenda al diablo porque como le gusta eso a uno como eso como que le gusta a uno aleluya aleluya un día estoy en Massachusetts un pastor amigo mío me dijo Héctor quédate conmigo esta noche le dijo que que vamos a hacer me dijo vamos a orar gloria al señor que bueno que no me invitó a ver lucha libre que una vez en Massachusetts un pastor me dijo quédate en casa y yo esperando que me diera la seña para ir a orar y estaba viendo a Horvoggan y otro luchador bendito sea Dios alaba alaba pero este me invitó a orar y mientras orábamos cuando oramos como tres horas me dijo te voy a prestar este libro para que lo leas y me prestó un libro de Venezuela de un tal ex sacerdote de Satanás de un tal saucedo este hombre era sacerdote satánico este hombre bueno era era un sacerdote de Satanás tremendo pero conoció a Jesucristo y el libro se llama de sacerdote del diablo a ministro de Jesucristo y empecé a leer el libro y a llorar porque el libro habla de como es que en Venezuela está la montaña del sorte ¿habrá algún venezolano aquí? que milagro siempre está en estos sitios ah si hay ah yo sabía no podía fallar pues la montaña del sorte se conoce como la oficina central de Satanás a nivel mundial allí hay tres demonios que imperan María Leónza aleluya un tal huarca y puro que de puro no tiene nada pero el demonio más grande María Leónza que es el diablo en esa en esa ciudad allá en Venezuela que se llama Chivacoa creo que es se me olvidó por allá por Chivacoa eso queda por allá cerca de Valquisimeto y Valencia esta es la montaña donde se practica la brujería el centro de la brujería ahí matan niños y se lo sacrifican al diablo se desaparece mucha gente y se lo sacrifican a Satanás y yo empecé a llorar y yo dije señor si esto pasa en Venezuela donde está la iglesia donde están aquellos que dicen que tienen poder y me tiré de rodillas airado yo mismo allí contra el diablo y digo señor envíame a Venezuela envíame a Venezuela y de ahí para acá seguí orando por eso pasó el tiempo y yo no le había dicho a nadie que yo quería ir para allá estoy yo en una campaña cuando me van a entregar el mensaje uno de los pastores dijo antes de entregarle al evangelista Héctor de la Cruz vamos a presentar a un ministro que vino desde Venezuela está con nosotros yo estaba orando esperando el mensaje cuando le entregaron al pastor dijo simplemente yo he venido porque yo soy presbítero en Venezuela de las asambleas de Dios 49 iglesias nos hemos reunido porque en Venezuela hubo una visión de que un evangelista llamado Héctor de la Cruz tenía que ir para allá a predicar el evangelio y me dijeron que él se encontraba aquí y he venido aquí a hablar con él aleluya ya Dios lo había comunicado allá ay, ay, ay bueno ahí nos pusimos de acuerdo como al tiempo dije vamos a orar como al tiempo fuimos a Venezuela fue un grupo del ministerio conmigo que siempre me acompañaba fueron cantantes coordinadores siempre me acompañaba en las campañas cuando me bajé del aeropuerto en Valquisimeto salí de Nueva York Caracas Caracas Valquisimeto cuando me bajé del aeropuerto unos pastores que me fueron a ver me saludaron dijeron hermano de la Cruz lo estamos esperando que bueno que llegó dijo habemos unidas 40 iglesias que proclamamos 40 días de ayuno y oración una por iglesia para que Dios en los 5 días que usted va a estar en Venezuela que en los 5 días Dios salve 40 almas y yo miré a los que estaban conmigo y yo dije yo he venido a Venezuela a ganarme 40 almas en 5 días le dije 40 almas se salvan en una escuela dominical que predica en Estados Unidos acuérdate que está ese orgullo por dentro ahí escuchó bien hello está siguiendo esto está siguiendo esto me dijo hermano de la Cruz respetamos su ministerio lo respetamos usted pero usted sabe usted ha llegado aquí a las oficinas de Satanás aquí los predicadores no pasan de 2 días y empezó a mencionar mi nombre de evangelista no voy a mencionar ninguno por ética pero evangelista conocido que no pasaban de 2 noches allí y a mi la cosa se me puso un poco más caliente le dije espérate esto está serio pero todavía no quería reconocer que el grande Dios todavía decía yo llegué a Venezuela yo, 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 yo el yo es un peligro ese yo porque el yo se convierte en yo-yo y el yo-yo cristiano enmarca a Duncan ¿cuántos conocieron el yo-yo Duncan? ¿qué era lo que lo que distinguía el yo-yo Duncan? que cuando usted le hacía así ¿qué pasaba? se quedaba abajo ¿verdad? pero así el cristiano que siempre está yo-yo-yo-yo-yo siempre está abajo ¿cuántos adoran al Señor? ¿cuántos adoran a Dios? son Duncan y así estaba yo y así estaba yo ay Señor mío mi alma te alaba pero allá aleluya bueno llegó el primer día de campaña estaba aquello lleno de brujos brujos estoy hablando de brujos no de adivino ¿qué hay por ahí? brujos gente que se levanta en el aire brujos en cierta ocasión yo escuché a Gigi Ávila hablar que los miraba cuando volaban y que se convertían animales y yo dije espérate este es Gigi pero esto yo para creerlo pues mire mi hermano yo lo vi ¿escuchó bien? las fuerzas malignas y los hermanos que vienen de Brasil esa área de Amazonas por ahí ¿saben qué eso es? ellos le pueden contar mejor que yo que el poder del diablo existe existe pero el poder de Dios va por encima del poder del diablo alabanza al Señor a mí ya se ve bendice alma mía Jehová cuando empezó la campaña yo miraba a todos aquellos brujos habían como 8000 personas la primera noche y yo decía Dios mío tú tienes que salvar las almas aquí 8000 personas casi aquí cuando me entregaron el mensaje empecé a predicar y le puse por tema el mensaje bueno los brujos empezaron a hablarme sucio a mí la palabra más linda yo no se la puedo decir aquí pero las alabanzas que ellos dan a Satanás son blasfemias contra Dios blasfemias contra Dios esas son las alabanzas para Satanás y yo prediqué esa noche y le puse por tema si eres brujo y no vienes a Cristo te vas al infierno ese era el tema del mensaje y empecé a predicar en contra de la brujería en contra de la hechicería en contra del espiritismo bendice alma mía Jehová terminé el mensaje cuando terminé el mensaje como 175 brujos vinieron a Cristo esa noche aleluya aleluya para que fue aquello cuando yo he visto ese brujo allí confesando a Cristo mire al pastor que dijo de 40 armas yo dije hermano pasamos las 40 armas y él se alegró pero tú sabes yo sé por qué se lo dije yo 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 vendo al diablo es que la misericordia de Dios va por encima del orgullo la misericordia de Dios va por encima del ego la misericordia de Dios y cuando Dios quiere hacer algo hace lucha lo hace y era que Dios me quería enseñar algo si fuera por Dios no se convertía nadie allí me mataban allí pero qué pasó terminó el culto la gente no se iba yo estaba cansado yo estaba ya esperando que la gente se fuera un poco para que me sacaran de allí habían brujos que me estaban velando y no sé cómo uno se me sube al altar y yo que estoy así bien cansado me dice puedo hablar contigo le dije aquí estoy me dijo ¿por qué tú predicaste en contra de los brujos? le dije porque Dios me mandó me dijo la Biblia no condena a la brujería le dije ¿condena? me dijo mira pruébame por la Biblia donde Dios condena a la brujería no lo que tú piensas pruébamelo y empiezo a buscarle textos bíblicos textos bíblicos textos bíblicos como Dios condena a los agoreros los que consultan a los astros los brujos los espiritistas como es que eso es abominación a Jehová y le presenté a un Saúl que Dios lo desechó porque consultó una pitoniza y cuando le presenté a Saúl me dijo yo no quiero escuchar más nada escúchame a mí y me dijo escrito está también y empezó a hablarme Biblia mira que el diablo hablándome Biblia el diablo sabe la Biblia ¿sabe? y la sabe mejor que yo lo único es que no la sabe aplicar ¿cuánto alaba el Señor? ¿cuánto alaba el Señor? porque el diablo sabe más Biblia que todos ustedes que están aquí ¿cuánto lo creen? lo único es que aleluya no le saca provecho nosotros los poquitos que sabemos le sacamos provecho por eso estamos aquí tenemos remedio ¡alabado! y me estaba hablando la Biblia hasta que yo le dije si tú sabes la Biblia ¿por qué? ¿por qué me pregunta? me dijo ¿sabe por qué? ¿quién tú te crees que eres? ¡uh! y así me hacía así porque aquel me dio como seis dios como seis piedras pulgadas y yo me hacía así y yo así y yo le dije yo soy el evangelista internacional Héctor de la Cruz ¡guau! ¡guau! ¡quien mucho título! y me dijo tienes mucho título pero no sabes quién eres si supiera quién eres supiera quién yo soy me dijo me dijo tú no tienes poder mire mi hermano en esa noche se salvaron más de 175 se sanaron más de 200 enfermos endemoniados fueron libres y ese hombre me está diciendo al frente de la gente que no tengo poder al frente de la gente yo le dije mira tú estás endemoniado pero los demonios se van ¡fuera! y le puse la mano en la frente cuando le puse la mano en la frente se empezó a reír y yo decía diablo suelta esta vida y él riendo se me decía tú no sabes quién tú eres tú no sabes quién tú eres y mientras yo hacía así las fuerzas se me estaban yendo me decía aquí tú no vas a predicar mañana te vas a quedar sin fuerza yo tengo más poder que tú me dijo y las rodillas se me debilitaron la gente me estaba mirando me sacó la mano de la frente y me dijo tú sabes quién soy yo me dijo yo soy Lucifer que hablo contigo los cuatro dedos de esta mano yo se lo traspasaba por el brazo izquierdo por entremedio del brazo se lo traspasaba para que yo viera que ahí no había carne ni sangre estaba ahí hablándome cara a cara la gente lo estaba oyendo cuatro pastores se desmayaron al instante yo estaba quedando en vergüenza ya yo no podía más yo tenía ganas de salir corriendo de allí pero de momento cerré mis ojos y dije Dios mío el grande eres tú no me dejes solo ay 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 la fuerza ya no tenía fuerza y dije Señor dame la oportunidad de yo hablar palabra con autoridad y de momento yo sentí que Dios se me metió por dentro ay 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 esta manera oh suave sigue que ella aleluya 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 y cuando sentí que Dios se me metió por dentro dije diablo diablo en el nombre de Jesús vete y cuando dije en el nombre de Jesús se echó para atrás porque si hay algo que diablo no resiste es el nombre de Jesús ¿cuántos adoran al Señor? por allá cerca de Nueva York se manifestó un demonio y había un cantante que Dios lo usaba y empezó a cantarle un corito al demonio y decía los demonios no se aguantan a la presencia de Dios y el demonio empezó los demonios no salen con los cánticos puta mansa los demonios no salen con los gritos los demonios salen en el nombre de Jesús el nombre que sobre todo el hombre ¡ayacima! ¡alabando! ¡se insistima! ¡Aleluya! 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 ¡A su nombre! ¡Oye! y me dijo Satanás yo me voy pero mañana tú no predicas aquí cerré mis ojos y dije con la autoridad del cielo te ordeno que te vayas y cuando dije así cerré mis ojos los que estaban allí cuentan yo no lo vi pero ellos cuentan que cuando ¡aleluya! le ordené que se fuera él salió corriendo y dio un salto desde arriba hasta abajo y cuando dio el salto se desapareció al frente de todos los que estaban allí bendice mi alma Jehová yo no lo vi más yo no lo pude ver más en esa noche nos fuimos nosotros al hospedaje ¡ayayay! y esta noche usted se puede llevar ese video que lo tenemos ahí con nosotros ¿sabe? ¿cuántos habrán al Señor? ¡ayayayay! ¡ayayayay! mire mi hermano ¡aleluya! recuerdo yo alabanza al Señor bendice mire ese video le voy a decir una cosa no está apto para gente con problemas en el corazón y no y todo el que se lleve ese video me va a tener que firmar un papel que no me hago responsable ¡aleluya! de lo que ocurra que la gente hiciste tanto hiciste tanto ¿cuántos adoran a Dios? ¡aleluya! pero mire mi hermano ¡aleluya! nos fuimos al hospedaje cuando nos fuimos al hospedaje bendice herma mía en el camino sale una hermana y me dice hermano de la cruz yo no puedo quitarme la imagen de esa persona de ese personaje horrible y otro pastor me dijo hermano yo estoy confundido nunca había visto algo así en Venezuela y otro me dijo hermano yo tengo mi mente que no la aguanto y yo no le voy a negar a ustedes que yo andaba peor que ellos yo tenía ganas ya de regresarme a mi casa yo decía ¿quién me habrá traído aquí en Venezuela? ¿qué yo hago aquí en Venezuela? tan cómodo que yo estaba en Estados Unidos tan cómodo que yo estoy allá dando campaña ¿qué yo hago aquí? hay un refrán en Puerto Rico que dice no es lo mismo llamarlo que verlo venir en esa noche yo le dije a los que estaban conmigo lo que tenemos que hacer vámonos de rodillas vamos a orar ¿cuántos creen que la oración puede mucho? el diablo me ameritó dijo que yo no predicaba el otro día ya yo me había quebrantado delante de Dios ya yo había dicho que Dios era el grande ya yo había dicho que era aleluya no es el tol de la cruz es el señor aleluya es el joven de los ejércitos es el yo soy es el elfo y el omega es el principio y el fin el león de la tribu de Judá el que estuvo muerto pero vive nos vamos de rodillas cada cual en su cuarto en su recámara yo estoy solito en un cuarto por allá las dos de la mañana estaba allí llorando y decía señor tú me traiste a Venezuela te doy gracias porque me defendiste pero ahora yo quiero que me sigas defendiendo el diablo me dijo que yo no predico Dios mío que tú dices no permita que yo quede en vergüenza y el señor ningún predicador ha pasado dos días dame el privilegio de cumplir los cinco días aquí iba y las tres de la mañana y Dios no me hablaba y las cuatro de la mañana y Dios no me hablaba ay así Amanda bendito sea el señor para siempre óyeme mi hermano bendito sea Dios como a las cinco de la mañana yo siento que la puerta del cuarto la tiran siento unos pasos detrás de mí y cuando siento unos pasos no era el diablo no era un demonio no era un ángel era una de las hermanas que estaba durmiendo en uno de los cuartos el señor la levantó y sale corriendo en profecía y me dice mi siervo no temas porque yo tengo un coro de ángeles no temas porque tengo un ejército de ángeles no temas no temas cuando aleluya cuando estamos en batalla el diablo te quiere amedrentar cuando tú quieres hacer algo para Dios el diablo te quiere amedrentar y el diablo me dijo no predica y el diablo te dice no vas a pastorear y el diablo te dice no vas a hacer nada pero en esta noche el Espíritu Santo te dice no temas 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 santo santo ponte de pie varón hay unas letras en oro que salen de tu cabeza y esas letras dicen ministerio y hay una puerta abierta que Dios tiene para ti no temas dice el señor no temas dice el señor no temas dice el señor alaba la gloria de Dios alaba alaba de Dios a su nombre a su nombre a su nombre nos levantamos como a las 11 de la mañana natural nos acostamos tarde empezamos a orar como hasta las 3 de la tarde descansamos un poco comimos a la noche el culto ya no habían 8000 habían como 12.000 reunidos en esta ocasión se regó la voz de lo que había pasado allí entre los 12.000 y pico que había más de mil brujos vestidos de blanco tenían un servicio de adoración a Satanás allí y todo era para parar la campaña y se habían propuesto que yo no predicara allí y muchos de los brujos tenían muñecos esos de trapo de lo que hace la gente a mano los tenían con agujas puestas y alfileres con las patas para arriba y la cabeza para abajo y esos muñecos le tenían nombres puestos ¿sabe cuál era el nombre que tenían esos muñecos? Héctor de la Cruz y yo dije mira que bruto es el diablo la gente por ahí ni sabe a lo mejor que aquí estamos dando una campaña y el diablo me está anunciando mira, mira, mira ¿cuántos adoran al señor? ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos adoran? ¿cuántos adoran? ¿cuántos adoran? la biblia dice que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien aun lo que el diablo te ha hecho obra para bien a tu vida aun lo que el diablo ha venido contra ti obra para bien aun lo que los demonios quieren hacer obra para bien ¡sento! a su nombre bueno empezó a llover esa noche la segunda noche de campaña y estaban allá danzando los brujos y brincando y me extrañó porque los brujos estaban adorando más al diablo que los cristianos a Dios que problema los brujos brincando allá y los muchos cristianos ahí mojándose pero con frío y empezaron a irse la gente cuando me entregaron a mí yo dije bueno, ¿por qué ustedes se están yendo? Satanás me dijo anoche al frente de ustedes que yo no predico aquí Satanás dijo que aquí no hay culto en esta noche ustedes van a respaldar eso y la gente empezó a quedarse allí y empezó Dios a moverse y Dios a moverse y yo no había leído texto bíblico todavía y el Espíritu de Dios moviéndose de una forma tremenda los enfermos empezaron a sanarse hermano mío una cosa tremenda y de momento como yo en ese tiempo yo no sé cuánto han mirado un video viejo donde yo estoy orando por una niña que tiene un brazo cortito no tenía dedo en la mano y mientras oro el brazo le sale completo y los dedos de la mano le crecen ese de los videos viejos muchos de ustedes lo tienen bueno pues ese milagro ocurrió en Nueva York para ese tiempo cuando yo testifique ese milagro en Venezuela muchos de los brujos pues no creían bendito sea Dios y allí mandaron una ancianita que tenía un brazo bien cortito y los dedos bien chiquititos y me la llevaron al frente y uno de ellos dijo mira puertorriqueño sácalo el brazo como tú dices que pasó en Nueva York esto es Venezuela dijo el diablo hablándome el Dios mío es Dios Venezuela es Dios en México es Dios en Cuba es Dios en Puerto Rico es Dios en Nueva York ay 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 el Dios mío no se muda ni se cambia alabanza y esa noche subieron aquella anciana allí yo dije Dios mío imagínate usted que problema me metí yo dije señor aquí tú eres el grande tú quedas mal yo quedo mal hello yo quedo mal tú quedas mal eres tú no soy yo oye no había aceite pero había agua de lluvia Cristo convirtió el agua en vino allí le pedí agua de lluvia a los mujeres dame agua de lluvia y oré por el agua de lluvia y el señor conviértelo en aceite y agarré agua de lluvia y aquella ancianita estaba con el brazo así y aquel bracito chiquitito y cuando le tiro aquella agua de lluvia con el poder de la palabra aquel brazo empieza a crecer la mano empieza a crecer los dedos empiezan a crecer alabanza el señor oh que revolución mi hermano cuando Dios estaba honrando a sus hijos Dios honrando a sus siervos en aquella noche empezó a llover más recio mire mi hermano dije este es el Dios que yo predico dije cuantos de los brujos que están ahí quieren al Cristo que yo predico y muchos de los brujos empezaron a pasar al frente y decían Dios quiero a Jesús ay 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 gente gloria a Dios endemoniada empezaron a pasar al frente a recibir a Cristo como su salvador no había predicado y más de 200 brujos habían dado su corazón a Cristo el líder de ellos vino a pedirme cuéntame venía un hombre mira un chaparrito mira que yo soy bajito ¿no? aquel me llegaba a mí por aquí era más bajito que un secreto alabanza y aquel hombre viene con dos bastones una muleta y un bastón aquí y viene así con los pies chuecos todo mirado y yo dije bueno este viene para que oré por él ¿no? y me dice tú ¿sabes quién soy yo? y le dije no pero me gustaría saber me dijo yo soy el líder de ellos y me dijo el nombre y me dijo el nombre de brujo y me enseñó con el bastón me amenazó así me dijo tú no tienes poder y este pueblo es mío tú no me vas a venir a quitar mi gente yo tengo más poder que tú me dijo y le dije mira la Biblia dice que los hombres son unos mentirosos si tienes poder ¿por qué estás así chueco? si tienes poder ¿por qué no te sana? si tienes poder ¿por qué estás en esa condición? y dijo porque mi superior Lucifer me tiene así por un tiempo probándome le dije mentira en esta noche si vienes a Cristo Cristo te liberta si vienes a Cristo Cristo te sana si vienes a Cristo Cristo te salva alíba a ser 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 aleluya y cada vez que le decía Jesús se tapaba los oídos y decía yo no vine a escuchar nada de él y le dije yo estoy seguro que el Cristo te sana le dije dame esa muleta dame los botones me decía no puedo y dije Dios mío honra a tu siervo y me dio una de esas locuras que me da a mí me volví loco cuando me volví loco con el espíritu salí corriendo y el hombre estaba agachado así contra la plataforma salgo corriendo y me lo voy por la parte de atrás le agarro la muleta y arranco a correr para acá y me dice tú no puedes tocar eso le dije ya la toqué toma me dijo no puedo caminar y el cuello así y los pies chuecos le dije en el nombre de Jesús de Nazaret a quien predico comienza a recibir salud en tu cuerpo reprendo a los diablos y demonios que tienes encima por el poder de la palabra y mientras decía así decía yo no puedo yo no puedo y se le enderezó este pie decía yo no puedo y se le enderezó el otro decía dame que yo no puedo y empezó a caminar y no se había dado cuenta ni que estaba caminando cuando se dio cuenta así así levantó los brazos salió corriendo y dijo yo quiero ese poder 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 ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está ahí está la gloria ahí está ¡chama! 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 levanta las manos y agávalo 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 el poder de Dios va por encima de cualquier otro poder mire mi hermano para hacer la historia corta la campaña de Venezuela la cerramos 5 días 1139 sacerdotes de Satanás se convirtieron a Jesucristo en esa campaña alabamos a Dios alabanza Dios fue glorificado pero yo recuerdo Samacuta, Mansa esto está bueno en esta noche yo recuerdo el día antes que me iba a venir a Estados Unidos el día antes que me iba a venir a Estados Unidos recuerdo hermano que pude compartir ese día con el hermano Saucedo que fue el que escribió el libro que me estimuló a mi era Venezuela y Carraqueta, Mansa y sabe lo que pasó mi hermano Aleluya en ese día Saucedo me dijo te voy a dar un paseo un paseadito por donde yo me paseaba por donde yo me pasaba todos los días Aleluya y me llevó a la montaña Saucedo se convertía según él me dijo en animales y yo se lo creí según él me dijo Aleluya se convertía en persona no visible y yo se lo creí estaba poseído completamente por poderes sobrenaturales él me dijo Aleluya te voy a llevar donde hacen trabajo de brujería contra la iglesia yo dije ay quiero ir yo vamos para allá me dijo mira y me llevó a la montaña a las 12 del día en Venezuela usted puede tirar un huevo en la calle y se fríe de la calor que hace había un grupo de brujos brincando diciendo blasfemia contra Dios y en una fosa traían hielo y echaban hielo a las 12 del día echando hielo ahí mucho hielo yo le dije pero para que es eso y me acerque de lejito así y empecé a mirar abajo donde caía el hielo y donde caía era una cartulina blanca y estaba escrita esa cartulina y decía contra Éfeso contra Teatira contra Filadelfia contra la Odisea y yo le dije pero ve acá esas son las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis y me dio exactamente las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis representan la iglesia de alivamiento de Jesucristo en la tierra y le dije y que es lo que ellos hacen me dicen pues están trabajando contra la iglesia y como yo soy preguntón le dije ¿por qué están tirando hielo? ¿para qué es el hielo? ¿para qué es el hielo? dígalo más fuerte para enfriar me dijo con el hielo se mantienen las iglesias frías y yo sé lo que es una iglesia fría conforme a la Biblia pero como yo soy preguntón le dije y tú que estabas en eso que es una iglesia fría me dijo primeramente te voy a decir esto mi trabajo era desaparecerme en tiempo en tiempo y entrar en combinación y poseído y la gente ni sabía que yo me metía a la iglesia me decía y me subía a los púlpitos escuche esto me subía a los púlpitos y me iba donde estaba el pastor sentado y le ponía sueño al pastor y luego que el pastor le daba sueño me iba donde estaban los hermanos y le cerraba le ponía la mano en la boca para que no alabaran a Dios y le dije porque me dice el problema más grande que se encuentra un demonio es cuando pasa por una iglesia donde la gente está diciendo aleluya gloria a Dios donde se está elevando a Dios donde se está glorificando el nombre del Señor que problema se busca el diablo dije yo con razón con razón es que ella no quiere las alabanzas en las congregaciones si es orden del diablo ahora todo es metódico y eso se puede esperar quizá de los bautistas o quizá de los presbiterianos pero aleluya de una iglesia de adivamiento que no diga un aleluya en toda la noche que no se diga un gloria a Dios Samah Hayasoa aleluya le dije que no es una iglesia fría me dijo pues una iglesia que ya no predica en la biblia sino que tienen el mundo dentro de la iglesia sigo está interesante esto ahora y que no es una iglesia fría aleluya me dijo tantas cosas pero no quiero decirla para economizar tiempo que después el Espíritu de Dios las revela y se las diga que si las digo muchos van a salir corriendo ¿cuántos adoran al Señor? pero si Dios no me ha dicho pues yo la dejo quieta ahí pero yo no creo aleluya mire mi hermano le voy a decir esto la gente está equivocada con el diablo hay gente que dice no yo no le tengo miedo al diablo que ellos y se pasan hablando mal y cosas que miren que ellos mismos ni saben lo que están diciendo la biblia no es concilio la biblia dice que es un peligro hablar contra las potestades superiores dice que ni el mismo arcángel Miguel se atrevió a proferir palabra alguna contra él sino que dijo Jehová te reprenda nunca diga nada sin mencionar el nombre de Dios alante meta a Dios primero y después métase usted a todos adoran al Señor a todos alaban a Dios a todos alaban voy a terminar ya pero mira que ignorancia yo he escuchado gente diciendo hermano yo no le tengo miedo al diablo porque en este camino Cristo va alante yo sigo a Cristo y el diablo tiene que ir detrás de mí que disparate si se cae en el camino el diablo le va a pasar por encima lo va a pisotear el diablo no va detrás de usted hay otros que dicen de esta manera el diablo yo no le tengo miedo porque yo lo tengo metido aquí en el reloj ahora tienen razón cuando el culto pasa de las nueve usted lo ve cuando están orando cuando están orando cuando están orando usted lo ve Señor yo te pisto que tú bendigas hermano esto de la cruz porque tú sabes que este es un siervo tuyo Señor Señor tú sabes que el pastor esta mañana Señor tienen el diablo en la relojera sáquelo de ahí él no va ahí él no va ahí otros dicen yo agarro el diablo y me lo meto en la bolsa y tiene razón cuando van a diezmar que hacen así el diablo dice ¿qué vas a hacer? tiene que pedir permiso primero tienen el diablo metido en la bolsa ¿para qué los quiere? para el cable ok no es pecado tenerlo yo tengo cable no se equivoque yo no estoy diciendo nada yo tengo cable ok pero los diezmos van primero amén y Dios me suple para los demás otro escuché bien aleluya bueno vamos vamos ya quiero terminar ahora los que saben biblia los que han estudiado aquí están midiendo este mensaje y hay gente ahí que se está preguntando y dice ¿dónde está la homilética? el texto que leyó ni lo ha tocado dame oportunidad yo no he terminado todavía ahora te voy a esa era la introducción ahora te voy a meter la aplicación la recopilación y la conclusión corrido en menos de tres minutos ¿qué tiene que ver toda esa introducción a lo que yo leí? bueno conforme al tema tiene que ver mucho porque hasta que usted no sabe quién es usted usted tampoco va a poder colocar al diablo donde va el diablo no va frente a usted el diablo no va detrás de usted el diablo no va en la relojera el diablo no va en la bolsa ¿sabe dónde va el diablo? debajo de los pies 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 aleluya y eso es lo que vamos a hacer esta noche que cuando usted salga de aquí usted sepa que cada paso que está dando es de victoria porque diablo te aplaste diablo te aplaste diablo te aplaste mira toda la persecución que yo he tenido en este año cuando la cadena Univision se retiró encima a nivel nacional con la basura y la peste que dijeron mira mi hermano Cuando yo me acordé donde está el diablo Yo le dije, pero está debajo de mis pies Yo no, debajo de los pies lo tengo ahí Ahí está, ahí, debajo de los pies Bendice alma mía Jehová Ahora ¿Qué es lo que tú no has logrado todavía? ¿Por qué no te has sanado? ¿Quién tiene la culpa? El diablo ¿Por qué el desánimo? ¿Quién tiene la culpa? El diablo ¿El problema de tus hijos? ¿Quién tiene la culpa? El diablo ¿El problema que estamos atravesando? El diablo Pero en esta noche Si se le han salido los pies, vamos a meterlo ahí abajo otra vez Vamos a aplastarlo Póngase de pie al pueblo, de pie Y concluyo diciendo Que cuando tenemos el diablo debajo de los pies Podemos decir Sé quién soy Ahora, ¿qué hacemos en esta noche? ¿Cuántos lo quieren aplastar? Dice que el cristiano no puede tener odio Seguro que sí Yo le tengo un odio al diablo Hay gente que dice Si agarro al diablo me lo como vivo Uy, yo no Yo no quiero ni huelerlo Mejor huelo un cerdo antes que a él ¿Cuál es el problema que traes? ¿Dónde lo van a poner? Debajo de los pies ¿Cuánto están? ¿Cuánto están? Mire, yo veo lo que voy a hacer es que voy a leer el texto Y usted lo repite En breve, en breve El Dios de paz El Dios de paz Aplastará a Satanás debajo de vuestros pies Cuando diga debajo de vuestros pies Agarre todos los problemas que trajo esta noche Todo Y llévelo debajo de los pies Y empiece a aplastarlo Y cada vez que lo aplaste ahí Un problema que se fue Y cada vez que usted lo aplaste Y usted va Aquí van a sonar Van a escuchar hasta sonidos de puercos Usa ¿Qué es? Oye que te lo estoy diciendo Ponga el oído espiritual para que vea Van a chillar hasta puercos en esta noche Cerdo van a chillar en esta noche Mmm, Samay Ala, aquí más son ¿Están preparados para aplastarlo? Con odio No hagan, mira No hagan como hacen ahora Que hasta le cantan Los quieren tanto Miren, por allá hay un himno que dice Porque un Cristo vivo puede más que un diablo Pobrecito diablo muerto Que pobrecito diablo muerto ¡Cochino! No lo trate con cariño Que no se lo merece Es su enemigo Odiamos a Satanás Dígalo con autoridad No se atreve a decirlo Diga diablo te odio Diablo te odio Diablo te odio Hay gente que no se atreve a decirlo Tenemos a Dios primero con nosotros Tenemos a Dios primero ¿Estamos preparados? Con los ojos cerrados Piense en el mayor problema Piense en lo que usted quiere que Aleluya Se vaya de su vida Piense en lo que usted todavía no ha podido lograr Y vamos a dejarlo a Shanda Debajo de los pies Yo leo el texto Te lo repito Y cuando diga Debajo de vuestros pies Empezamos a aplastarlo Pero vamos a espachurrarlo Como dice el mexicano Espachurrarlo Como dice el puertorriqueño Vamos a espacharrarlo Sacayenzo Repite el pueblo En breve El Dios de paz Aplastará A Satanás Bajo Vuestros pies Aplástalo ahí Aplástalo 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 Ahora 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 Sharaquila Aplástalo 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 Sharaquila Aplástalo 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 Debajo de los pies Debajo de los pies Eso es Eso es Eso es Noche tras noche estoy haciendo este llamado y esto tengo que hacerlo todos los días que prediquen. Aquí hay gente en esta noche que cuando yo haya llamado el diablo de lejos, porque mire ya está desde entre las puertas por allá. Aquí no queda ni un pichocito a menos que usted lo llame. ¿Qué gente que le gusta llamarlo? En Dole Besey, Sikondi Sakuma Shema Lima, eso significa Dios está aquí en esta hora. Hay gente ahí que cuando haga el llamado, van a escuchar la voz del diablo de lejos que le va a decir, tú tienes tu religión. No viva con la religión, que por la religión fue que crucifieron a Cristo. Por la religión fue que mataron a los discípulos. El diablo le va a decir, tú eres católico, tú eres bautista, tú eres metodista, tú eres pentecostal. Yo en ningún momento he predicado religión aquí. Aquí se predica salvación. Lo que tienes que hacer, Romanos capítulo 10, versos 9, 10 y 11 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyeras en tu corazón, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesa salvación. Señor, repita conmigo, Señor, reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti. Perdóname, escribe mi nombre en tu libro. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor en mi corazón. Señor, lo creo para justicia, que Dios lo levantó de entre los muertos. Soy salvo por Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdame a ser fiel. Amén. Cierren sus ojos. Padre, tu palabra dice que están en tu mano. Y que nadie los puede arrebatar de tu mano. No permita que ellos salgan de tu mano. Escóndelos tras el paracleto divino. Cúbrelos tras tus heridas. Por Jesucristo, te lo he pedido. Amén. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Dami, 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 Dami danzaba como los colheritos de la manada Después de Dami lo criticaba, oye Dami, 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 Dami danzaba